En esta primera reunión que hemos tenido con el jefe de gobierno de la ciudad y nuestros respectivos gabinetes, con el objetivo de armar un gabinete metropolitano. Más que crear un organismo para no crear más estructura ni burocracia, decidimos con Horacio que la manera más efectiva era poner a nuestros ministros a trabajar en conjunto, reunirnos periódicamente con ellos para poder hacer el seguimiento de cada uno de los compromisos en conjunto que tomemos. Tenemos la ventaja de que todas son personas que se conocen hace muchos años, trabajamos juntos hace muchos años y entonces es más fácil que todo fluya y consolidar el trabajo en equipo. Los temas que hoy definimos como para empezar, y digo para empezar porque seguramente en el transcurso del trabajo van a surgir otros, son el de seguridad por supuesto, que además se va a fortalecer con la concreción del traspaso de la parte federal que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. El tema del transporte, ahí se están lanzando ya las obras de los 6 metrobuses interurbanos, además también está la obra de la llamada Red Expreso Regional, que va a ser el gobierno nacional en la ciudad, pero que tenemos que coordinarlo porque facilita mucho la llegada de millones de bonaerenses a la Ciudad de Buenos Aires. Después vamos a trabajar en algunos puentes adicionales y en el riachuelo que mejoran la conectividad. En el tema de la salud, ya lo habíamos anunciado, hoy lo profundizamos, la idea de extender el radio de acción del SAME a toda el área metropolitana. Un anuncio muy concreto es que el Metrobús de La Matanza, que va por Ruta 3 y que realmente va a significar un alivio enorme para muchísima gente que viaja en colectivo todos los días, que toma el colectivo en la rotonda de San Justo, ese va a empezar las primeras semanas de enero, ya es una obra adjudicada. En concreto con el SAME estamos analizando empezar una prueba piloto en el municipio de 3 de febrero, también en las siguientes semanas. Hay muchas familias que lamentablemente no la van a pasar bien estas fiestas, que necesitan apoyo del Estado y que nosotros estamos abocados con el Gobierno Nacional a dárselo previo a las fiestas, a garantizar el pago de las prestaciones sociales para que cada familia que hoy depende de eso tenga la tranquilidad de saber que no vinimos a sacarle nada a nadie y que ese pago está garantizado. Y también a sumar a eso un trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Seguridad Nacional hubo Consejo Federal del Ministerio Nacional de Seguridad la semana pasada con la Ministra Bullrich, se están coordinando acciones, pero sobre todo que la gente sepa que nuestro objetivo es que todos tengamos unas fiestas en paz. Tenemos previstos dos puentes más sobre el Riachuelo, uno a la altura de Avellaneda, la extensión de la Avenida Patricios, y otro en Lanús a la altura de Valentín Alsina. Como te dijera, continuando ahí muy cerquita de donde termina la Cámpora, donde la Cámpora llega la 27 de febrero, seguir de largo. Eso por un lado. Y después hay un proyecto nacional que es muy importante para la conexión, que es, si se avanza, como se está estudiando y trabajando, en el famoso soterramiento del Sarmiento. Eso agiliza muchísimo el flujo y la frecuencia de los trenes y además, por supuesto, libera tanto en la provincia como a nivel de la ciudad una cantidad enorme de barreras a superficie, que tienen un problema enorme no solo por el tránsito que cortan, sino por seguridad vial. Esos son algunos ejemplos de proyectos en ese sentido.